Tengo pleno convencimiento de que la interacción entre el CND y la Universidad de Valencia, a través de todos estos institutos de nuestro par científico, va a generar sinergias entre ambas instituciones, que darán lugar a nuevos desarrollos e impulsarán iniciativas innovadoras vinculadas a actividades de transferencia empresarial. Estimamos que durante el próximo año, 2019, se podrá licitar el proyecto de obra y la dirección facultativa de la misma y tras ello haremos la licitación de la ejecución de la obra con una duración aproximada de tres años. En el Parque Científico uno de los elementos fundamentales es que todas las empresas y los centros y organismos que se ubican aquí tienen que tener un componente innovador, un componente innovador que nosotros tratamos en un sentido amplio, en un sentido económico, no solamente tecnológico, tecnológico por supuesto también, y eso hace que esta comunidad sea una comunidad muy dinámica y además sea una comunidad que interactúa entre sí generando muchas sinergias positivas.